Chicos, ¿cómo están el día de hoy? Yo estoy súper feliz porque te tengo un video súper especial aquí en esta nueva actualización de Avatar World, pero la de cumpleaños. Y así es, chicos, vamos a estar, es, conociendo los hacks y secretos de esta nueva actualización. Y tú me dirás, Nala, ¿cuáles son? ¿Cuáles son? Pues hay muchísimos, chicos, la verdad que sí. Y entonces el día de hoy quiero mostrarles paso a paso cómo son los misterios y secretos, los hacks y secretos en esta nueva actualización. Como pueden ver, aquí tengo de nuevo las cajitas cerradas y lo que vamos a hacer es abrir una a una. Y ahí te voy a estar mostrando todos los secretos que puedes encontrar aquí. Mírate esto, chicos. Aquí tienes para inflar. Ok, mira esto, mira esto. Esto dice que tienes que buscar una concha. Yo no entiendo, pero está un poco extraño. Una concha, pero eso está en la tienda de mascotas. Ve esta tijera, ve este regalo, lo puedes cerrar. Si untas uno de los regalos que acabamos de sacar con la tijera, puedes hacer millones de formas. Ve esto. Aquí hicimos un ratoncito. Sacamos otra caja y podemos hacer un barquito chiquitito. Vean esto, chicos. Había una vez un barquito chiquitito que no podía, que no podía caminar. Hay que caminar, navegar. Esta nala está re loca. Ok, ya vimos lo que podemos hacer con la tijera. Podemos hacer muchas cosas con la tijera. Con esto, ok, esto es para poner la cola al burro. Estos son, ya ustedes conocen, si vieron, es para inflar. Ok, este es otro misterio. Cuando inflas uno de los globitos largos, chicos, ve abajo. Te sale una gran cantidad de animalitos que puedes crear. Por lo menos yo quiero crear una mariposa el día de hoy. Vean esto. Díganme si no se ve estupendo. Hemos creado una super mariposa. Ok, y así puedes crear infinidades. Vamos a agarrar y tomar de nuevo, ups, aquí otro globo. Puedes crear infinidades de formas, chicos. Miren esto, le damos el... Agárralo, nala. Ok, y ahora un perrito. ¡Guau! Un perrito maravilloso. ¡Qué bonito! Ok, seguimos con los hacks y los secretos. Ya pasamos a esto. Ok, estos sí saben que es verdad. Es un para los globitos. Vamos a ver si me puede inflar. Permiso. Ahí. Número uno. Vean esto. Número uno. Ok. Vamos a seguir, chicuelos. Esto es una tarjeta que digo que esta no sé si se puede picar. ¡Oh, my God! Vean esto. Los papeles se pueden picar para hacer muchas formas. Mira, abajito aquí. Mira, te tengo un elefante. Ve esto. ¿Y para qué es esto? Para que te tomes fotos en el lugar de fotografías. ¿Esto qué es? Esto también. Ve esto. Con este papel puedes crear unas cosas espectaculares. Veamos qué es esto. Chicos, ¿y esto qué es? ¡Miren esto! Es un decorativo. Y así puedes crear muchísimos más. Mira, con esto. Es lo que está en este librito. Te lo colocas aquí. Y mira este que dice Happy Birthday. Happy Birthday, Nala. ¡Wow, chicos! ¿Qué? Mira, y si no lo quieres poner... Ay, se volvió a guardar. Si no lo quieres poner ahí, lo puedes poner aquí. Lo abres en el lugar que lo quieras colocar. Y ahí mismo se coloca. ¿Ok, chicos? Ya ustedes conocían esto. Esto. Esto ya saben qué son. Estos también. Vean el pastel. ¡Wow! ¡Qué variedad de pastel tan épica! ¡Qué riquísimo, chicos! La verdad, lo voy a guardar porque si no, me lo como. Miren esto. Burbujas. Así es. Yo creía que eran gorritos. Esta es la cola de mi amigo el burro. Vean esto. Esto que está aquí son moldes para crear un pastel. Miren esto. Botellitas hermosas. Botellitas hermosas. ¡Wow! ¡Qué bonitas que están! Aquí vasos y platos. Y aquí tenemos otros maravillosos globos. Vean esto. Que son los comunes que podemos colocar en varios lugares. Ok. Primeramente acá ya te enseñé los hacks y secretos que hay en esta área. Ahora vamos a abrir por acá, chicos. Vamos a llevarnos mejor una cajita por acá. Porque siento... Vamos a poner acá, todo esto acá. Vamos a arrimar todo rápidamente para poder... Yo no sé. De verdad, quiero descubrir... Vean esto. Me dice muchas cosas. Me dice que tengo que ir... ¡Oh, my God! ¿Qué dice aquí? ¡Una rosa! ¡Una rosa! Ok. Esto es para hacer un trucazo. Vamos a ver. Miren esto, chicos. Acá tenemos también una corona. Aquí se viene lo bueno. Lo bueno de esta actualización es que son secretazos que hay acá. Esta corona la vamos a poner por acá. Esta es la varita mágica, como les mostré el día de ayer. Esta es la varita mágica del mago. Vamos a ver si la puedo agarrar. Ok, aquí está. Mira. Bipidi, babidi, buh. Esta está linda. Son cositas para pegarte en la cara, para que estés en la onda del cumpleaños. Igual que esta, estas son de payaso. Vean esto. Esto es un súper misterio. Dice que tenemos que mezclar una corona, vamos a ver, y un globo de esto. ¡Guau, chicos! Vean esto. Una corona increíble. Ok, veamos. Si mezclamos una corona, abajo, abajo hay un súper secreto que está supuestamente manchado de pastel. Este, y ese, y se crea como algo de flores, pero hay que descubrirlo, hay que buscarlo. Ok, si agarro uno de los regalos, miren esto, y una corona. Mira, hacemos otra decoración para el cabello. Si agarro un trozo de pastel, veamos si puedo agarrar un trozo de pastel. Así, aquí hay un trozo de pastel y una corona. Un trozo de pastel y una corona, ¿qué se crea? Creo que es así, ¿no? Sí, chicos, decía un pastel, una corona, pero no se crea nada. A ver. ¡Chicos, me comí el pastel! Así no era, así no era. Era mezclarlo. Ay, Dios mío, Nala, pero tú haces las cosas al revés, bien al revés. Ok, y así vamos mezclando sucesivamente. Aquí también dice un regalo, una paleta, pero no he encontrado las paletas. Entonces, bueno, vamos a reservar esta corona por aquí para seguir haciendo los trucas. Aquí tenemos zapatitos, aquí te reservamos la tarjeta. Miren esto, miren esto, chicos. Qué lindura que es esto. Mira, en la cara, la nariz, parte a parte de los ojos, ropa, ropa y más ropa. Ahora quiero ver aquí algo súper importante. Que aquí hay cosas muy bellas, chicos. La verdad que sí. Vamos a echar todo esto para un ladito. Porque necesito enseñarles algo que está sumamente precioso aquí. Y es uno de los trucazos que más me ha encantado. Es del saltarín, chicos. Estoy arreglando un poco esto mientras les hablo. Ok, vean esto. Abrimos esto. Aquí está la piñata. Vamos, la piñata que me quiero divertir. Vean esto aquí, las sorpresas. La paleta. Aquí está la paleta. Cerremos aquí. Quiero una paleta. Una paleta. Vamos a ver si mezclo la paleta con la corona. Wow, miren esto. Ay, chicos, qué linda. Soy toda una chica dulce. Me encanta un montón esto. Ok, este es otro secretazo. Abrimos esto. ¿Y aquí qué hay? Esto es lo que les decía, chicuelos. Esto es lo que yo les decía. Esto es para tomarse fotos. El lugar lo vamos a colocar aquí. Vean esto. Entonces, con las cositas que creamos, si se acuerdan. Vamos a ver si las encuentro. Es para que entres acá y te tomes una foto. Mira. Hola. Miren esto. Post de pose. O sea, hay gran variedad de poses aquí. Y está muy lindo y muy épico. Ok. Esto es para bailar. Vean esto. Cuando lo ponemos aquí en el piso. Pongámoslo aquí. Aquí se puso. Y miren esto. Si me monto aquí. A ver, a ver, a ver. Vamos a ponerla por aquí porque no hay espacio allá. Una pachanga. Una pachanga. Una pachanga. Pachanga. Qué bonito, ¿verdad que sí? Y ahí hay dos tipos de paso. Vean esto. Muévelas. Pum, pum, pa. Ok. Entonces, bueno. Otro secretazo increíble es este, chicos. Miren qué sillas tan hermosas. Hay una gran variedad de sillas. Y la verdad me encantó un montón. Este, chicos. Vean esto. Yo no sabía que esto pasaría. Miren esto. Todo lo que coloques en el inflable va a saltar. Miren. Si colocamos la piñata. Vean esto. Salta. Si colocamos la silla. Salta. Si colocamos esto. Salta. Y hasta yo salto. Miren. Todo lo puedes colocar aquí. Todo va a saltar, chicos. Ok, chicos. Y como pueden ver, entonces todo, absolutamente todo salta. Y bueno. Entonces, estas. Otro secretazo que te quería enseñar. Podemos cerrar esto para que ya dejen el relajo. Esto también. Vean esto. Si le das mucho, 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 muchas veces, muchas veces, muchas veces. Palo, 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 palo. A ver. Vean esto. Me dio dulces. Miren, dulces. Y más dulces. Qué delicia. La piñata después vuelve a aparecer. No se preocupen. No se van a quedar sin piñata. Ok. Otra cosa importantísima es esto. No sabía. Miren. Aquí hay muchas sorpresas. ¿Verdad que sí? Vamos a sacar otra. Quiero dos sorpresas. Las guardamos por acá y las conservamos por allá. Vean esto. Cada vez que abres una sorpresa, te trae muchas sorpresas. Así mismo, literalmente, te trae cositas dentro. ¿Y qué trae? Miren esto. Un gorrito. Trae gafas de fiesta de pachanga. Miren este silbato. Esto es un silbato que se me fue para allá atrás. Vean esto. Vamos a ver si me lo silbo. Ay, chicos. No lo agarré. Vamos a agarrar este. Miren esto. Nanita. ¿Vieron a Nanita cómo le hace? Ok. Es un silbato. Y trae muchos dulces. Miren esto. Un chocolate. Una paleta. Ah, ya sé. Busquemos ya mismo la corona y la vamos a ligar con la paleta. Esa sí que es. Aquí estaba la corona, chicos. Ahora creo que con esta paleta sí se va a hacer. Nos quitamos el silbato. Colocamos esta paleta. Miren esto. Oh, sí. La misma paleta que habíamos utilizado. Me gusta, me gusta. ¿Y si agarramos una corona y un chocolate? No sé, chicos. Ya me llama mucho la atención hacer muchas cosas con esta corona. ¿Dónde está la corona? Es que todo encaja. Se me pierde, chicos. Aquí está la corona. Vean esto. Si mezclamos esto con chocolate. ¡Oh! Sí se crea, chicos. Se crean muchas cosas. Y esto con un gorro. No pasa nada. Y esto con un dulce. A ver. Con un caramelo. También se crea. Y esto con otro dulce. Oh, my God. Se crea con muchas cosas, chicos. Increíble. Y si agarro un globo de estos. A ver. No quiero, quiero. Ya vimos del regalo, ¿cierto? Y esto con una de estas. No se mezcla. No pasa nada. Y luces. Y esto. Estoy mezclando todo porque quiero ver qué sale. No. Se mezcla nada, chicos. Con globo ni con nada de esto. Bueno, chicos. Funcionó. Y la verdad me encantó un montón. Me voy a meter aquí porque necesito una foto. Vean esto. Pose. La pose. Pose. Pose de la analita. Estas son las cositas que yo le digo. Esto. Que son como unos papeles. Vamos a quitarnos las gafas. Y vamos a posar con esto. Vean esto. Podemos posar aquí adentro. Miren. Eso. Muy bien, analita. Shiks. Shiks. Muy bien. Foto. Toquemos la foto. ¡Oh! ¡Qué guapa que salí! Díganme del 1 al 10 si les ha gustado. ¿Y cómo? ¿Cómo salí yo? ¿Qué, chicos? Y ahora, como estoy tan feliz y tan contenta y tan emocionada, quiero enviarles unos saluditos. Miren esto. No puede ser. Ya va, chicos. Antes de mandarle saludito y descubrirte otro secretazo. Esta es la silla del cumpleañero. Miren esto. Y estas son las sillas de los invitados. Aquí, en esta silla, me da dos emociones. Miren esto. Sopló la vela y volvió a soplar. Y en esta, solo me siento a conversar. ¡Guau! ¡Qué mágico! Y el día de hoy quiero enviar un súper saludito para... Amaya Michelle para user UM7KJ8YF6C. De igual manera, para los que les digo así que son usuarios, vean en la pantalla si estás usuario. Porque muchas veces me dicen, no me saludaste si sí te saludé, solamente que no tienes el nombre y no te das cuenta que es tu usuario. Javier. Otra saluda para user RB2LZ9XY5X. Les mando un beso, un abrazo y un corazonzazo. Ven, Alita, gracias por ver mis videos. Y, chicos, este ha sido todo el video de hoy. Quiero comentarles algo muy importante. Hay personas que no tienen la actualización todavía. Y qué pasa, chicos, hay algo que está ocurriendo. Solamente por los momentos vamos a tener la actualización disponible de la cafetería, del cumpleaños y de las llaves de la tienda de mascota. Los que tienen iOS, es decir, para la App Store, para los que tienen Android, todavía no se ha liberado esta actualización. Es porque veo muchos comentarios de ustedes que me dicen, Nalita, ¿qué pasa? Yo no tengo la actualización. Es por eso, chicos, todavía no ha llegado la actualización a sus dispositivos. Próximamente, ya este fin de semana o el lunes, lo estarán teniendo. Así que, para que sepan, chicos, por los momentos iOS, que es Apple o iPad, son los únicos que van a tener acceso a esta actualización. Ahora sí, te amo, doro un montón o no. Recuerda pegarte un like, suscribirte a este canal. Seguirme en Instagram como NalaGamerJetec. Corre a seguirme en TikTok porque te cuento que tengo un nuevo TikTok que se llama NalaOficial. Te lo voy a dejar aquí al ladito, donde voy a estar subiendo muchas novedades, secretos y hacks de Avatar World. ¡Chao, chao, chicos!